La virlocha de su mujer me pegó. ¿Usted le gritó que era una rampla? Pues sí, compa. Esa chola es una rampla. ¡Te voy a dar, Indy, hijo de puta! ¡Te voy a dar! ¡Boludo! ¡Vos eres un boludo, huevón! ¡Esa mujer te va al finar! ¿Quieres que estación de escuela, hijo de puta? ¿No quieres? ¡No, huevón! ¡Me puedo ver en la cara! ¡No se ha prendas en la boca, mamá, huevón, puta! ¡Vean, huevón, me manda! Deploying drone. Marking target. Watch the background. I got a third. We got a non-armored vehicle escorting the convoy. Here's target number five. We got some hella weak security on this convoy. ¿Qué fue eso, huevón? Ya me picó el moquito. Convoy has a non-armored vehicle in tow. Convoy has a non-armored vehicle in tow. ¡Suscríbete al canal! 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 I got a target carrying submachine guns Got another tango Roger, let me get in position Roger that, target marked Firing Clear on my side I'm riding the motorcycle Clear out, I'll meet you there I'll meet you there We've got some hostile activity. Looks like the Cocholeros are putting together a big shipment to hand over to the cartel. We've got an opportunity to take out Santa Blanca forces while they're around. Let's move. Just spotted one with submachine guns. Let's go. Ten-sided. 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 ¡Suscríbete al canal!